Señora tan gentil y cariñosa Tu mirada de princesa soñadora Me seduce, me enloquece y me fascina Eres todo para mí, mi señora Eres la estrella de mis noches La aurora que me anuncia un nuevo día La alborada que en momentos de tristeza Negras, señora mía Salsa Con sabor Quiero como no he querido a nadie Me gustas como nadie me ha gustado Y me besas con tus labios de gardenias La vida jamás me habían besado Como te quiero Ay amor, como te quiero Tu caminar Que me hechiza y me provoca Entrégate a mis brazos Señora mía Ahora sí Besando en tu boca Es que yo quiero Ay, besa tu boca Tú sabes que yo Es que yo quiero Ay, besa tu boca Tu mirada me fascina Tu sonrisa me provoca Y me quise enamorir Pensando en tu linda boca Me fascina Si tú supieras lo que siento por mí Me provocas Desde que yo te conocí Me fascina Me miraste con ternura Me enamoré de ti Me fascina Eres tu señora mía Me provocas La luz del amanecer Me fascina La manera de quererte ¿Qué manera? ¿Cómo lo voy a entender? Me fascina Llegaron las frutales Me fascina Dame tu frutales Me provocas Vamos, me dale Me fascina Me fascina Me fascina Te juro que me tienes loco Me fascina Tu linda caminar Me provocas Tiene un tuba sabroso Me fascina Me fascina Me fascina Y tú me iluminas Me fascina Llegaron las frutales Me fascina Me fascina Me fascina Tu mirada me fascina Me fascina Tu sonrisa me provocas Me fascina Y me quise el amor Me fascina Pensando en tu linda boca Me fascina Si tú supieras lo que siento por mí Me fascina Desde que yo te conocí Me fascina Me miraste con ternura Me provocas Me enamoré de ti Me fascina Eres tu señora mía Me fascina La luz del amanecer Me fascina Qué manera de quererte De qué manera Cómo lo voy a entender Me fascina 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 Me fascina